¿Qué es la PG-fobia? Como ya dijimos, la PG-fobia es un rechazo desbordado e irracional, un estado de ánimo exaltado frente a la figura de López Obrador. Un desprecio a este personaje por el hecho de tener un origen relativamente humilde, por no hablar inglés, no haber estudiado en universidades extranjeras, por el hecho, digamos, de que un sujeto así ocupe un espacio de poder, de tanto poder como es la presidencia de la república, que se considera reservado a las élites. Hay que decir que no toda crítica a López Obrador es producto de la PG-fobia. Desde luego que hay críticas legítimas hacia sus políticas y hacia su gobierno y hacia algunos personajes que son parte de su gobierno, pero esas críticas las hemos hecho y las seguiremos haciendo. Pero hay que diferenciar esa crítica de otra crítica, que es la crítica irracional, la que sale de las tripas, de los intestinos, la que es producto de este sentimiento, este clasismo, este racismo, todo esto de lo que hemos hablado. A los PG-fóbicos les ofende mucho la forma de expresarse y cómo se ve el presidente. De hecho, su forma de hablar es uno de los tópicos preferidos de los PG-fóbicos. Veamos estos fragmentos donde se ve cómo incomoda profundamente su acento y en general su figura y su imagen. ¿No les gusta este señor que nos gobierna? Claro, pues es un ignorante. ¿Innorante? A ver, cuénteme, cuénteme, descárguese. ¿Por qué es un ignorante? Un minutito, un minutito. Así, poquito, poquito. ¿Por qué es un ignorante? Es un amargado. ¿Innorante, amargado y qué más? Un minutito, 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 un minutito. ¿Oiga, y qué piensa usted, por ejemplo, como de su manera de hablar y de expresarse? Un ignorante. No sabe inglés, ¿cómo es posible? Y es el presidente. ¿Tú no crees que le falta como clase? Pues no, no creo que ni sepa lo que es clase. ¿Por qué es importante que un político tenga clase? Pues es importante que un político tenga clase, porque por lo menos que sepa hablar bien su propio idioma, ya no te pido que hable más, bueno, la verdad sí, o sea, un presidente en estas alturas, en un mundo tan global, que no sepa hablar ni inglés, pues es terrible, ¿no? ¿Por qué para ti es importante la apariencia física del presidente? Me gustaría que nos expliques, porque lo tomaron muy mal los seguidores y creo que es un buen momento para que podamos hablar de esto y que nos des una explicación. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Creo que, fíjate, Hernán, así como tú, como yo, recibimos una educación de Dios y a Dios. Es educación, no sé a ti, pero yo cuando iba a la escuela, lo primero que me revisaban mis maestros eran las uñas y los zapatos, porque representaba una disciplina. Yo llegaba a la escuela y me hacían poner así las uñas para que me las chicaran si estaban cortaditas. Ahí te las enseño. Me decían, a ver los zapatos para ver si estaban boleados. Es un asunto de disciplina, Hernán, es un asunto de educación, es un asunto de, como te ven, te tratan en pocas palabras. ¿Cómo sientes que se debería vestir? A ver, eso sí me interesó. ¿Cómo crees que debería vestirse? Por lo menos de traje, que le quede bien, ¿no? Todo fachoso. ¿Está muy fachoso? Sí, claro, para una imagen de un presidente no puede salir así. ¿Le falta, digamos, clase también? También, por supuesto, le falta clase, claro, preparación, educación, todo le falta. Pues en ese sentido, mucho mejor Felipe Calderón. Sí, mucho mejor Felipe Calderón. Tenían como más, quizás más porte presidencial. Y México no estaba viviendo lo que vivió, o sea, México no estaba así en primera. Claro, también lo de la pandemia, pues también súmale, ¿no? Pero sí, yo también, yo sí preferiría a Felipe Calderón mil veces. Es curioso, como siempre que critican a López Obrador, meten el tema de la educación como una forma de querer verse menos irracionales. Pero en el fondo, lo que les molesta es su acento, es que su manera de hablar no es la de ellos, que no tiene la cadencia ni el estilo de la clase media alta, que les gusta a ellos escuchar, que no habla como se supone que tiene que hablar un gobernante. Este desprecio, por la manera de hablar de López Obrador, también es una forma en la que se expresa la frustración de una clase media aspiracionista. No digo que toda la clase media sea igual, estoy hablando de un sector de la clase media, pero un sector amplio. A ese sector le molesta no tener un presidente cosmopolita, que hable idiomas o que no haya estudiado en universidades extranjeras. Es el mismo coraje que tuvieron contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su frustración por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Si algo aprendimos con esta obra de gobierno, es que sacó el aspiracionismo de los pejefóbicos y les dolió no tener su tan soñado hub de primer mundo, como dijo una de las entrevistadas. Veamos estos...